¡Suscríbete! ¡Tenemos que actuar! ¡Hay que avanzar! ¡Vamos! ¡Hay que darme una vuelta a este lío! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Hay un enemigo! ¡Hay un enemigo! ¡Ahora vamos en cabeza! ¡Vamos a patearles el trasero! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ahora tenemos los enemigos! ¡Vamos acá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora! ¡Es un nuevo día! ¿Qué es lo que se llama? ¡Claymo! ¡Claymo! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto fue el video! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! I know I heard him up there earlier. Thanks for walking into that. That was cool. Whoa, I'm just going to hit. Oh, there's somebody. Oh. He's right next to us, on the side. Nice. There's one more. Got him. He's in the corner like a little bit. We have to recover the control of the situation. I can't believe he went for me. I can't believe he went for me. No, stop! That's right, too. Affirmative. ¡Vamos en cabeza! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡No puedo moverme por aquí! ¡Ayúdame! ¡No way! ¡Vamos! ¡No tienen nada que ver! ¡Nos cerramos la situación! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No way, bro. There's four of them right there. They're so shot at them. Fuck. Fuck. Ah, I wanna... That's a catch for you in life. Oh my god, are you serious? No challenge. Yeah. I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Yeah. No, no. You guys are coming. No, no. ¡Vamos por puertos! ¡Que no escapen los dos que quedan! ¡Ya son nuestros! ¡Venga, una más para cargarnos a ese cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!